¿Y qué es un segundo? ¿Qué son los segundos? Segundos es el tiempo necesario para cambiar una vida, para dar un impulso, para comunicar una promesa. Segundos es el tiempo necesario para tomar la decisión más importante de tu vida, para decidir ser el mejor en tu área, para decidir alcanzar un sueño. Decídelo ahora. Segundos es el tiempo necesario para la muerte, pero también para transformar tu vida, para tomar un camino definitivo que te llevará a la victoria, a la cima más alta, a tu destino. Segundos es el tiempo suficiente para decir te amo, dilo tanto como sea necesario. No lo reprimas, un te amo. No solo transforma tu vida, sino la de quienes te rodean. Segundos es el tiempo que toma el engendrar una idea, que cambiará tu mundo, que cambiará todo lo que te rodea. Segundos es el tiempo que tomaste para tomar las decisiones más importantes de tu vida, así también para ver un amanecer o un atardecer, para disfrutar de lo más simple y lo más importante de tu existir. Segundos es el tiempo necesario para poner la intención a tus actos y de esa forma transformar totalmente su significado y resultados. Segundos es el tiempo necesario para cambiar la estructura del agua con un pensamiento de paz y de amor, así como para tomarla y llevar ese mensaje a cada una de las células de tu cuerpo. Segundos es el tiempo que hemos dedicado a este mensaje y que tardarás en compartirlo. Hazlo y ayúdanos a cambiar vidas dedicándolo. Lleva este conocimiento para sanar a diversos niveles a ti y a los que te rodean. Lleva este conocimiento para sanar a diversos niveles a ti y a los que te rodean.